Medellín, todos por la vida. El municipio de Medellín está en una permanente modernización atendiendo las nuevas realidades que lo acompañan. Hoy tenemos dos elementos nuevos, el POT y la declaratoria de conglomerado que implican hacer una revisión de nuestra organización administrativa y nuestro modelo de operación por procesos. El tema es que toda entidad como una empresa privada debe estar revisándose permanentemente para prestar unos servicios más eficientes a la comunidad que impacta.